¡Hola! Bienvenidos. ¿Alguna vez te han regañado o castigado porque no cumpliste alguna regla? ¿Se siente feo, verdad? Incluso probablemente llegaste a pensar, ojalá que no existiera ninguna de estas reglas. ¿Quién las inventó? Pero lo cierto es que tanto estas reglas como las leyes tienen una gran importancia en nuestra sociedad y todo cobra sentido cuando entiendes para qué fueron hechas. Dentro del edificio del actual museo Palacio de los Poderes, fueron creadas por más de un siglo las leyes que guiaron la vida de los guanacuatenses. Hagamos una breve visita a este interesante museo para explicar mejor la importancia y la función de las leyes en nuestra sociedad. ¡Vamos allá! Aunque algunas veces no nos gusten ciertas reglas, basta reflexionar un poco para darnos cuenta de que, si no existieran, la vida sería muy complicada. Los seres humanos tenemos sentimientos muy nobles, pero por desgracia también existen personas que no respetan a los demás y cometen abusos o delitos. Es ahí donde entra el sentido de las reglas y las leyes. Están diseñadas para darnos igualdad y garantizar los derechos de todos. Las leyes están presentes en cada uno de los aspectos de la vida humana, porque todo necesita orden para funcionar. Recuerda, por ejemplo, cuando has participado en un juego de mesa con tus amigos. Imagina ahora que ninguno respete las reglas del juego porque quiere ganar a fuerza. Seguro acabarán disgustados unos con otros. Otro ejemplo lo vemos en las reglas de tránsito. ¿Te imaginas que cada conductor manejara su carro o camión sin respetar las señales y semáforos? Sería muy peligroso. Respetar las reglas permite una convivencia armónica, evitar la injusticia y resguarda incluso nuestra seguridad y la de los demás. Seguramente te estarás preguntando, ¿de dónde vienen, quién hace las leyes y cómo se aseguran de que se cumplan? Hablando específicamente de nuestro país, los encargados de elaborar y aplicar las leyes son varios funcionarios públicos con distintas tareas, que se agrupan en lo que conocemos como los tres poderes de gobierno. Y estos poderes son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. En el antiguo Palacio de los Poderes, construido en el Porfiriato hace más de 100 años, trabajaron a lo largo del tiempo cientos de estos funcionarios públicos, algunos de los cuales discutieron y se pusieron de acuerdo para crear las leyes y darles a conocer a los ciudadanos. Otros fueron los encargados de aplicarlas y sancionar a los que no cumplieran estas leyes. Recuerda que en tu curso de quinto año aprendiste más sobre la división de los tres poderes de gobierno. Cada uno de estos poderes está presente a nivel federal, es decir, su autoridad es válida en todo nuestro país, pero también en cada estado de la república. Guanajuato, por ejemplo, tiene sus propios poderes de gobierno, y a su vez, cada municipio o ciudad que lo conforma, también tiene a sus autoridades que representan a los tres poderes. ¿Y qué función tiene cada uno de los poderes respecto a las leyes? Primero mencionaremos al poder legislativo, que es el encargado de hacer o modificar las leyes. Está constituido a nivel federal por dos grupos de funcionarios llamados diputados o senadores. Cada uno de estos grupos de funcionarios forma una cámara, es decir, un foro diverso en el cual se reúnen y plantean propuestas de leyes nuevas, o modificaciones para mejorar la convivencia y vida de los ciudadanos. A nivel estatal, solo existe un grupo, que son los diputados. El poder legislativo representa a ciudadanos que los eligieron y que muchas veces tienen diferentes formas de pensar sobre un mismo tema. Pero a pesar de sus diferencias, deben ser capaces de hablar en armonía, respetarse, organizarse, escuchar y llegar finalmente a acuerdos en beneficio de todos. En el segundo piso del Museo Palacio de los Poderes, se encuentra la Sala José María Luis Mora, también conocida como Salón Verde, debido a la decoración de la mesa central, que es de este color. En esta importante habitación, los diputados del Estado se reunían a grupos para discutir y preparar sus propuestas de nuevas leyes, antes de presentarlas al resto de los diputados. En el Salón Verde, se encuentra un hermoso y curioso molde de madera con un espejo, que tiene la forma de víctima de barco. Simboliza que los diputados, con su trabajo de crear las leyes, son quienes conducen el rumbo del Estado de Guanajuato, como si fueran capitanes de un gran barco. También existe otro imponente salón, más amplio que el primero, que es el Salón de Sesiones, donde discutían las leyes todos los diputados del Estado y votaban para aprobar o rechazar las propuestas que previamente eran elaboradas en el Salón Verde. Al fondo del salón, se encuentra una parte elevada, donde hay una gran mesa, y cubriendo todo el espacio a manera de un pequeño techo, hay una cubierta con telas rojas, llamada dosel. En lo alto, existe un hermoso escudo nacional, tallado en madera, y más abajo, otro escudo de la ciudad de Guanajuato, bordado en tela. Este lugar es el Presidium, es decir, es el lugar desde el cual se presidían y organizaban los debates, para moderar y dar la palabra por turnos a cada uno de los 36 diputados, sentados alrededor del salón. Cada uno en su silla, llamada Curún. Todo debía hacerse con orden y respeto. Conforme a los cambios que hay en nuestra sociedad con el tiempo, también es necesario revisar y actualizar nuestras leyes. Ahora veamos el Poder Ejecutivo, que a nivel federal está encabezado por el Presidente de la República, y a nivel estatal, por los gobernadores. En el mismo salón de sesiones, se encuentra una galería de retratos de algunos personajes de nuestra historia, como el Presidente de la República, Benito Juárez. Pero también hay dos retratos de dos antiguos gobernadores del Estado, es decir, de dos representantes del Poder Ejecutivo Estatal. Se trata de Luis Cortázar y Rábaro, que fue militar y luchó durante la Guerra de Independencia de nuestro país. Y el otro cuadro es del abogado y también militar, Manuel Doblado, quien fue gobernador de Guanajuato en varias ocasiones durante el siglo XIX. Los gobernadores, al igual que el Presidente de la República, se encargan de publicar y aplicar las leyes que aprobó el Poder Legislativo. Aunque el Poder Ejecutivo lo representa una sola persona electa por los ciudadanos, no ayudan muchos funcionarios más, para que las leyes sean una realidad en nuestras vidas, y todos los ciudadanos las conozcan y las respeten. Finalmente, hablaremos del Poder Judicial, que también por un tiempo estuvo trabajando en el Palacio de los Poderes. En este caso, los funcionarios no son electos por la ciudadanía, sino propuestos y electos por los otros dos poderes, es decir, el Ejecutivo y el Legislativo, con base en su experiencia. Está formado por jueces y ellos se encargan de aplicar la justicia, en caso de que alguien no cumpla las leyes. Los jueces a nivel federal integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en cada uno de los estados, se encuentran los Tribunales Superiores de Justicia. Este Poder se encarga de interpretar las leyes vigentes y aplicar las sanciones a todo aquel que no las respete, y por lo tanto sean considerados infractores. Los ciudadanos que no cumplan las leyes, pueden ser acreedores a una sanción, dependiendo de lo que establezca la ley, pueden ser obligados a pagar una multa, o en los casos más graves, cumplir una condena en prisión. Es muy importante que todos desde pequeños aprendamos a respetar el derecho de los demás. También tenemos el derecho y la responsabilidad de exigir que las leyes se cumplan, pero para ello hay que conocerlas. ¿Tú conoces las reglas que existen en tu escuela? ¿Consideras que algunas de ellas se pueden mejorar? Involúcrate, si tienes alguna propuesta, exprésala. Todos tenemos libertades, pero nuestra libertad termina donde afectamos los derechos de otras personas. Aprendamos a convivir en la legalidad, cumpliendo con las leyes. Hasta aquí nuestro video. Esperamos que te haya ayudado a comprender mejor la importancia de nuestras leyes. Esperamos que pronto puedas visitar el Museo Palacio de los Poderes. ¡Hasta pronto! Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado.